Ay, qué rico fue el desbundarte, mami, el victorio a quitarte. Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte que tengo que cuidarme. Pero por el cuello te besé, el viejo te quité. Y cuando terminamos, ay, qué rico fue. Ripe, te lo hicimos otra vez, a tu casa te llevé. Pero como quieras, con las ganas me quedé. Y te dejé en la casa después de hacer la mami. Después de hacerlo, pregúntale a mi, ya. Pensadme que hacer línea, Daniel.